María, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Ceci. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Explícanos, ¿cómo decidiste dedicarte a esto después de todo el currículum que acabamos de leer? Pues mira, la verdad es que la vida da muchas vueltas. Como ves, yo estudié una carrera muy diferente, una maestría muy diferente. Y desde hace más o menos nueve años, todo comenzó porque yo adopté a una perra que es mi perra de la vida. Se llama Cherie, es una Golden, que está aquí conmigo. Yo quería un perro, pero pues estudiaba y trabajaba y como que decía, bueno, no me puedo comprometer tanto con un perro, ¿no? Y me enteré que había un programa de adopción temporal de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía pues para personas que no pueden ver. Ese programa lo que hace es que te da un cachorrito para que lo cuides seis, ocho meses, lo entrenes a vivir en familia, a que pueda portarse bien, ¿no? No subirse a la mesa, ¿no? O sea, ser un perro decente. Después lo regresas a la escuela porque entonces empieza su entrenamiento ya como en la salida. Entonces fui con mi novio, que ahora es mi esposo. Fuimos a una plática, nos explicaron los entrenadores y yo, sí, 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 perfecto. Total, pues nada, adoptamos a la perrita. Yo desde que la vi, pues me enamoré de ella y por su carácter y todo, que es muy dulce, muy tranquilita y todo, pues todo salió súper bien. Y de repente de la nada la tuve que llevar a una revisión porque, claro, no es tu perro. O sea, tú lo estás adoptando temporalmente y te comprometes, o sea, que lo tienes que devolver. Como a los cinco o seis meses me piden que se quede en la escuela para hacerle unos exámenes de comportamiento porque ella era un poco miedosa, era un poco tímida. Y pues nada, yo, bueno, no podía creer que ya no la tenía. O sea, de verdad fue horrible, fue horrible esa separación. Yo hablaba a diario, así como está, ya ni me querían contestar porque pues obviamente no, o sea, no es mi perro. Pero pues obviamente, imagínate cuidar a un cachorrito desde bebé y verlo crecer y alimentarlo y entrenarlo, pues bueno. Yo de verdad no podía y de repente un día me llaman y me dicen, oye, fíjate que Cheri no pasó los exámenes de entrenamiento. No cubre el perfil. Y fue, pues digo, triste para la escuela y yo feliz porque resulta que le daba miedo, por ejemplo, a cruzar coladeras, cruzar puentes peatonales en la Ciudad de México, que tú sabes que son enormes, hay muchísimos coches, o sea, como ciertas cosas le costaban mucho trabajo y que tiene que dominar un cachorro que vaya a ser lazarillo. Entonces decidieron darla de baja y lo que hacen con esos perros es que los ponen en adopción. Entonces, como yo ya la había adoptado temporalmente antes, me hablaron primero a mí, me dijeron, oye, ¿te interesa? Y yo, bueno, por su lado. ¡Claro que interesa! ¡Ay, qué buena suerte! Cuando pasó por ella y total, pues ya fui por ella y ya es una adopción obviamente definitiva. Y bueno, pues casi 10 años después, aquí estamos. Entonces, en ese lapso, con esta perra, yo conocí a una persona, yo le daba croquetas porque, pues bueno, es lo que me dijeron en la escuela, es lo que yo sabía, que los perros comían croquetas. Y en un parque de perros, una vez conocí a una señora que es de Estados Unidos, se me acercó y me dijo, oye, no quiero probar estas muestras de alimento fresco que estoy vendiendo y yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Total, dije, bueno, voy a probarlo. Vi que a Sherry le encantó y me metí en internet y empecé a investigar y empecé a ver que mucha gente decía, oye, las croquetas son venenos, son malísimas. Le hicieron esto a mi perro. Ella misma, la señora, me contó que su perro estaba al borde de la muerte y que le cambió la dieta y mejoró completamente su vida. Y pues me llamó mucho la atención. Hice cuentas, salía hasta más barato que las croquetas que le estaba comprando. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y así me fui metiendo y metiendo al mundo de alimentación canina. Vi los cambios en ella, que era una cachorra. Tenía pues como seis meses, siete meses más o menos. Vi los cambios, empecé a investigar, empecé a estudiar más. Y bueno, yo le compraba esa comida. Y el contenido pues es, hace cuenta, como carne molida, precocida. O sea, va levemente cocida con algunos vegetales. Me acuerdo que traía algunos granos. Frutas, o sea, como muy balanceado. Y te digo, yo investigué en internet y yo como dueña, pues no llegaba a ver el fino detalle. Pero como que me hacía sentido. Como que decía, bueno, pues si ella va a estar mejor con alimento natural. Y cuesta menos que las croquetas. Y ella, yo la veía mejor de salud. Por ejemplo, una de las primeras cosas que noté, dejó de tirar tanto pelo. Dejó de tener malestar estomacal. Que eso es típico en los perros con croquetas, ¿no? Que tienen muchos gases. Que tienen mucha diarrea, de repente. Entonces, eso con ella se acabó. Tenía los dientes limpios. O sea, de verdad empecé a ver eso, ¿no? Y bueno, el caso es que yo le daba a esta marca. O sea, pasaron los años y me mudo de ciudad a una ciudad en México. Donde yo no encontraba ningún proveedor, ninguna tienda. Nadie que me vendiera esa comida. Entonces dije, uf, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Lo primero que se me ocurrió, pues fue más o menos darle lo que traía eso que yo compraba. Pero yo no tenía ideas de cuenta de los porcentajes. De cómo tenía que armar el plan. Pero yo sabía que tenía que continuar con eso. Y que no quería regresar a las croquetas, ¿no? Entonces, empezó a hacerlo ahí como yo iba leyendo. Iba así enterándome por internet. Y pues, obviamente, pues no era una dieta balanceada. Y lo que ocurre es que tiempo después, conozco a otras personas que estaban en esa ciudad de alimentación natural canina. Empiezo a aprender más. Empiezo a comprarles también a ellos. Y ahí fue como me cayó el 20 porque ellos mismos me dijeron, ¿Sabes qué? Mi comida es cruda. Y yo, ¿cómo cruda? Yo le daba alimento natural, pero pues era precocido. Y me dicen, no, esto es crudo. Es carne cruda. Con verduras cocinadas, pero la carne va cruda. Y hueso. Y yo. Y me dijeron, mira, no nos compres a nosotros si no estás convencida. Ve al súper, compra una pierna de pollo. Y se la das así como. Y vas a ver. Y yo. Y me animé, le compré unas piernas de pollo. O sea, literal. Literal así, machoco. Sí, sí, sí. Y agarré y se la di. O sea, no le duró ni dos segundos. Y estaba así de que, ¿dónde hay más? ¿No? Y yo. Ok. Toma otra. Y empecé a ver que ella feliz, que no se ahogaba, que todos felices. ¿No? Y que vi que ellos decían la verdad. ¿No? O sea, vi que estos chavos de esta marca decían la verdad. Y entonces dije, tengo que entender cómo funciona esto de la carne cruda. Y así, sí, sí. Me fui metiendo, metiendo, metiendo. Hasta el grado en el que me certifiqué con el doctor Carlos Gutiérrez. Que es un veterinario, pues, que lleva añísimos con el tema de alimentación natural. Y decidí hacer una comunidad porque vi que a mi perra y a otros perros que he tenido, les empecé a funcionar de maravilla. ¿No? Y me empecé a enterar de lo terrible que es la industria del alimento para mascotas. De las mentiras que manejan. De las enfermedades que se han detonado con la alimentación seca y procesada. Y bueno, pues, para no hacerte el cuento muy largo, así es como empecé a ser la comunidad del perro más feliz. ¿No? Esta comunidad, estoy muy contenta porque hoy por hoy tenemos más de 5 mil miembros en todo el mundo. A través de los canales de YouTube, en Instagram, en Facebook, próximamente en Spotify. Pero bueno, el caso es que cada vez somos más personas que estamos volteando a lo que se hizo durante años, durante cientos y miles de años, que es alimentar a los perros con comida de verdad. Se llama alimentación BARF. ¿Qué quiere decir BARF? Sí. ¿Y en qué consiste? Pues sí. BARF es un... son unas siglas en inglés. Es Biologically Adequate Raw Food. O sea, es alimentación biológicamente adecuada, cruda. ¿Sí? En español, más bien el acrónimo es HAGVAR, alimentación cruda biológicamente adecuada. Y lo que significa esto es que lo que estamos dando es un alimento diseñado que hace clic con la biología del animal al que se lo estamos dando. En este caso estamos hablando de perros, entonces significa que esta comida es compatible a la biología del perro. Si fuera un gato, sería que lo que estamos dando es compatible con la biología de un gato. Y si fuera un conejo y un chango, o sea, este es un dato que te abre la mente. O sea, cada especie, cada tipo de ballena, cada tipo de pez, ¿no? O sea, comparten ciertos alimentos, pero cada uno tiene especificaciones. El punto de las dietas BARF, a mí me gusta llamarles más dietas naturales. Es básicamente decir, tengo un perro, no es un humano, es un perro. ¿Qué necesita ese perro según su biología? Básicamente ese es el principio de las dietas naturales.